Episodio 15, vamos a ver si me matan Por ahí hay un señor Aquí hay otro, miren, mátame Perfecto, y aquí tenemos a nuestro Primer concurso santo del día Se llama, es un secreto Televisión Y me espectará él, ¿verdad? Nos pondrá espectando a él, que es el que nos hemos dejado matar Hemos buscado tiros, hemos buscado acción Y para ver si tenemos acción Ahí le tenemos Tiene casi dinero para comprar Su balón Hola, como le acaba de enchufar A ese señor, ¿no? Eso es, estoy de vuelta Uy, madre mía Esto empieza bien, esto promete Esto promete, señores Vamos a buscar las estadísticas de nuestro concurso 32% de tiro a la cabeza Cada rato y uno con 50 Cuenta nueva hace 295 horas Bueno, semi nueva Vamos a ver el suso dicho Y de momento Rarito parece De momento Rarito parece el caballero Correcto Desparó uno Que no se le escuchó Creo que a otro Lo ha disparado un poco Pero como no estaba atento Vamos a ver qué es lo que pasa Se compra SolvaDout A ver con qué nos sale Vamos a ver el señor Que va de pro player Mucho tiempo tarda En coger tu lado Una CRI Y una LC10 Y va a rushear Directo a esa casa Venga, señor Demuéstrenos Qué es que gusta hacer Bien esquivar la bala Y ese disparar Por disparar Ahí a la ventana Si no se ve Ahí nadie Ni recarga el arma Vamos a ver Se sube al pegado La acabas de ver En la ventana a la izquierda Se le ve en la ventana A la izquierda El malo Bien pegado Ahí a la ventana Pues le va a rushear ¿Y ese prefire A la esquina ¿Por qué? Explícamelo ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes Que ese tipo Está cayendo En paracaídas Ahí? Uy Este tiene ultra instinto Y lo mata el avión A través de la casa Pues su ultra instinto Se fue a la puta Siguiente concursante Siguiente concursante Lo ha matado El señor Resi Es el primo de Rossi Con las motos Veamos si es igual De buen motorista En Guarzón Lleva su primera kill Se la acaba de hacer Con un aéreo Qué falso Lo del ataque aéreo Pero bueno Así es la vida Busquemos las estadísticas Del señor Resi Resi 69 Bonito número Joder Vamos a ver Resi 69 Follas Mucho follas Poco en Guarzón Vamos a conocer Tus estadísticas sexuales 11 victorias En total En su carrera También lleva jugadas 200 horas Cada ratio De 0,97 30% De tiros A la cabeza Tiempo medio De supervivencia 6 minutos 52 segundos Van 4 minutos De partida Aproximadamente Le quedan Entre 2 y 3 minutos Y debería de morirse Este señor Si algo que se haga Una partida De su vida Pudiera ser ¿Por qué no oiga? Normalmente expectamos Gente sin oportunidades Que se hace La partida De su vida En Guarzón Madre mía Si sigues mirando Así las fachadas Te vas a acabar Haciendo constructor O pintor de edificios Venga hermoso Atención señores viajeros Les recordamos Que estamos en Expectando Randoms Número 15 Podemos expectar Cualquier tipo de personajes Desde proplayers Hasta mancos completos O incluso chetos Nunca se sabe Por favor Manténgase agarrados A sus asientos Con la posición horizontal Patatitos para pegar Unos cubatitas Unas cervecitas Un cigarrito De la risa Que viene mucho mejor Y disfruten Del espectáculo Gracias Ayudante Bien Continuamos con la serie Nuestro personaje Está muy obsesionado Con las fachadas De los edificios Parece ser que Quiere ser arquitecto O algo así de mayor Le gusta mucho Mirar las estructuras internas Visualizar fachadas Los edificios Ahora Mira Qué bonito Mira Está diciendo Me gustan los bomberos No me gustan Parece que le gustan los bomberos Va a buscar un calendario De machotes A ver si están ahí Con poca ropa Ahí Ve a buscar el calendario Tú puedes Está ahí En el armario No está Ahí está la ropa usada Bueno Si te gusta la ropa usada Sudado de los bomberos Cada uno tiene sus fetiches Vamos a ver Según un demaste Señor Resi Venga Resi Tú puedes Madre mía Pero qué pasó Un codazo Qué chulería Para abrir las puertas Por favor Qué bien Juega Warzone Este hombre Vamos a ver Eso es Súbete ahí arriba Campear Está en el borde Bordísimo De la zona Parece ser que va a campear A ver si ya viene alguien Mientras tanto No para de morirse la gente 50 personas Quedan ya en la partida Al término casi Del segundo cierre Parece ser que ahora Quiere inspeccionar Los tejados Debe ser un inspector De sanidad A ver si comprobar Que las cañerías Del edificio Las chimeneas Estén bien Vamos a ver Parece que hay alguna fuga Hay cucarachas Uy Se ha hecho humo Se ha hecho humo negro Lo ha visto Ha visto el humo negro Madre mía Por favor Nos va a matar Resi del aburrimiento Resi por el amor de Dios Haz algo O eso Quédate ahí arriba A ver si te matan De un francazo Porque vaya tío Más aburrido Para expectar Eso es Venga Sube por la escalera La segunda va la partida Tú puedes campeón Eso es Sigue buscando armas del suelo Si ya tienes armas del muerto Cógete la corona Te faltan huevos O sea que sí Eso no lo va a hacer Pues nada Aquí el señor Resi Va como Pedro Por su casa Pantseándose tranquilamente Mirando la fachada De ese edificio Que le ha gustado muchísimo De ventana en ventana Madre mía Si necesitas mirar las ventanas Con el zoom Tienes un problema visual Necesitas gafas Que quizás Para eso yo llevo las mías Graduadas Por supuesto Venga hombre Parece ser que va a inspeccionar Ahora un poquito la tienda Y la comisaría Tienes 10.000 pavos A ver que te compras Para empezar Una UAV Y va a comprar La UAV Bien Te marca un enemigo cerca Madre mía Tiene un enemigo detrás Y otro en la fábrica Y se va en dirección contraria Parece ser que no quiere enfrentarse Tiene miedo Nuestra polota Tiene miedo Señoras y señores Atención 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 Gameplay aburrido Gameplay aburrido Recibido Cambio Si efectivamente Parece ser que este señor Nos quiere matar Del aburrimiento Lleva media hora Obsesionado Que no es el punto de edificio Pero atención Que se pone emocionante Le acaba de Ay madre mía Le tiran una granada al pecho Le amate Que haces arrastrando Te revivete Ya que el tío está abajo La ha cortado metros Te va a subir las caderas corriendo Madre mía Ponte a cubierto Que no tienes vida Ponte placas Ponte placas Ponte Ponte placas No se va a poner Eso es Acusado en la voz diabólica De Tyson Y se va a poner las placas Madre mía Tienes un ninja también Madre mía Bien tirado el sensor Y eso se lo cuesta en la cara Y lo rematan Le mataron las Galápagos Creo que es la primera vez Que vemos a una isla Matar a una persona Efectivamente Las Islas Galápagos Conocidas por sus dragones Acaban de dragonear A este señor Y acaba de hacerse Su octava kill de la partida Gracias Ayudante Bueno señores y señores Parece ser que las Islas Galápagos Dos tensión Las han metido un tibeto En el culete En el glúteo izquierdo Le acaban de dar Acaba de visualizar Al sniper enemigo Le va a tirar un aéreo Madre mía Buen tirado Muy bien tirado ese aéreo Este señor parece ser Que sabe lo que hace Cuidado con el dragón de las Galápagos El dragón de las Galápagos Ha llegado para salvarnos Deliquinto y aburrido Madre mía Cuidado que se las mete Dos al pecho Atención Con el dragón de las Galápagos Que se ha cargado a Freddy Krueger Venía a clavarle las ollas Este dicho Amino hermoso Y se hace su novena kill De la partida Lleva más cara dorada Le disparan Madre mía señores Parece que se vienen Los momentos de acción Dispara ahí para disparar A ver si encuentra El malo que le ha disparado Ahí lo tiene allá abajo Ojo que le ha metido La del pulpo Que le ha dejado Sus placas y todo al otro Atención Que se pone interesante El combate Se respira la tensión En el ambiente Se ha puesto nervioso Podemos oír Como su corazón Que se le va a salir del pecho Intenta confiar en la pantallita Son momentos de tensión La pantallita le marca Otro enemigo Que le flanquea por la derecha Le vea y agachado Bueno Y lo elimina Porque el enemigo No tenía placas Momentos de tensión Acaban de pasar Para el señor Galápagos Respira tranquilo Pero la partida proseguía Los enemigos acechan Por todas partes Quedan 24 partidas Nuestro señor Galápagos Con 4000 partidas Jugadas 896 horas Tiene un K de ratio De 1,42 1,59 En los últimos 7 días Y su tiempo medio De supervivencias De 6 minutos El cual ya ha sobrepasado Ampliamente Está en tiempo muerto Conseguirá ganar la partida Solo tiene un 22% De tiros a la cabeza Lo que demuestra Que es un jugador Con control Y va con mando Parece ser que quiere Comprar una UAV Para saber si le persigue alguien Necesito reconocimiento En mi ubicación UAV poco fiable Porque a estas alturas Casi todos irán con fantasma Por ahí no puedes pasar Tienes que adelgazar Y no comer tantos macarrones Hermoso Eso es Se la va a jugar En un quad Que el viaje es largo Y adjeción Que la zona de cierre Es interesantísima Downtown Estadio En solitario Lo que significa Snippers en los tejados Señoras y señores Efectivamente Existe una alta probabilidad De Snippers en los tejados Campeando Estos son partidas En solitario Desde rocas humanas Plantitas Piedras Y cosas que cobran vida Por sorpresa Los enemigos Podrían estar en cualquier parte Gracias por la aclaración Ayudante Continuamos con la partida Parece ser que se va a cruzar Con el tren Y decide cambiar de quad El otro no le ha gustado Debería tener poco combustible Parece ser que quiere terminar El carrollero Necesita dinerito Porque mochila Ya tiene Y también unas plaquitas No le vendrían nada mal A nuestro susodicho Jugando con la Wolfram Se la está jugando mucho Entrando zona Con el quad Para coger las cajitas Pero consigue su premio Una plaquita Que te la has dejado Hermoso Date la vuelta Ha abandonado la placa Alerta Placa dejada No has bloqueado la placa Repito Juro que hasta la placa Parece ser que hace El caso omiso De la alerta Y se va sin la placa Y este tipo Le está echando unos huevos Impresionantes Llamando la atención De todo el mapa Con el quad Con sus 10 kills Y atención Puede ser una de sus mejores partidas Porque ojo Este señor Que estamos viendo ahora La última partida Quedó top 2 En solitario Con 12 kills Cuidado Para tener un ratio De 1 con 59 Y esta ya lleva 10 Una subida de KD Muy alta En las últimas dos partidas Este señor Que parece que se está Convirtiendo En un pro player Debe ser Que se compró Una nueva silla gaming Y mientras tanto Aquí le tenéis Deambulando por el mapa Sin comprobar Ni si hay enemigos Ni izquierda Ni a derecha Cruza como Pedro Por su casa Y atención Que en la pantallita Le mete un enemigo Que le mete el tiro En el hombro Galápagos se pone nervioso Conseguirá el dragón Morderlo Oh Y cayó bajo fuego Cruzado Y va a apagarlo Con la vida Adiós al señor Galápagos Lo veníamos avisando Los camperos En los tejados Son un alto riesgo En el downtown En solitario Un sniper Le disparó En el costado derecho Mientras el enemigo Anon 41027201 Le disparó de frente Sandwich en toda regla Gracias ayudante Por la aclaración Efectivamente Murió por un sándwich Le mete un francazo Por la derecha ¡Buebre mía! El Anon este Que lleva 15 kills Vaya mocha Que se acaba De sacar De la chistera Cuidado Que lo mismo Hay que llamar Al juez Tyson Lo mismo Hay que llamar Al juez Tyson Bueno Que se mete otra mocha Y ya lleva 16 kills Huele a Cheto Huele a Cheto Señoras y señores Posible Cheto En solitario Con ese nombre Tan random Está Está persiguiendo A uno a través de la pared Está siguiendo A uno a través de la pared Aquí hay wallhack Aquí hay wallhack Señoras y señores Esto huele a Cheto Huele a Cheto Huele a Cheto Por no decir a Cheto Porque su madre No se dio a lavar el coño El día que lo parieron Cuidadito Que esto Bueno 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 Rata cazada Llamemos al juez Tyson Llamemos al juez Tyson Tenemos una rata cazada Ni lo ha visto Y le ha hecho un tiro A través de la pared Señoras y señores Y matan al Cheto Rata cazada Rata cazada Acaban de matar al Cheto Por la espalda Señoras y señores Esto es espectacular No se podía saber No se podía saber Pero otro campero Mató al Cheto Que atención Tiene 22 horas jugadas Tenía al Cheto 45% de headshots Cada ratio de 5 Con Zora 2 Era un Cheto Como la copa de un pino Y el Cheto Acabó muerto No se podía poner Más interesante Este espectando random Efectivamente Según las estadísticas Podemos comprobar Que el señor Anon 410272001 Que por la bandera de Francia Era un Chetaco Ha sido eliminado Por otro jugador Que estaba campeando Ya dijimos Que en solitario Los edificios Eran un gran peligro Llego de camperos Gracias ayudante Por la aclaración Nuevamente Se confirma Que tenemos Rata cazadísima No solo cazada en directo Sino que encima eliminada Esto no podía ponerse Más interesante Señoras y señores Nuestro héroe Un Silat Wildnut No se que coño significa Le está desir Está sufriendo No lo van a matar al héroe El héroe Que mató al Cheto Acaba siendo destruido Desde la torre de banderas Dios mío Por favor Que no me maten Suplicaba Su personaje Pero acá no Acabó en el lobby Esto se merece Una F En el chat Por nuestro Ed Se merece Todo el respeto Del mundo Que limitó A un Chetaco De la partida Ya muerto A manos De un campero Nuevamente Recordamos A nuestros Telespectadores Que efectivamente Ya lo recalcamos El peligro Del solitario Y de las zonas Del downtown Usen a los camperos En edificios Tejados Y torres De bomberos Gracias ayudante Estás un poco pesadita Recordándonos Todo el rato El peligro De los camperos Y aquí está Nuestro campero Aprovechando Para intentar Guasar Que tiene la puntería Un poquito En el culo Solo lleva Tres kills Que se llama Deki Macaca Deki Macaca Deki Macaca Deki Macaca Que atención Se anima A salir de la torre Bajo su Skin de Fortnite Hacer el gilipollas Con la moto Atención Que la partida Se pone muy interesante Deki Macaca Se va al estadio Deki Macaca Dice que va al estadio Cuidado con Macaca Que encima Se encuentra Un muestro Al que chupar Y va con una Milano Y un fusil Vamos a ver Las estadísticas De Deki Macaca Ha ganado Un total De 40 partidas En su carrera Que tiene en cada ratio De 1,10 Ha jugado 1150 partidas Y un porcentaje De tiros A la cabeza Del 21,43% Otro que juega En control Lo que tiene La puntería Un poquito En el culo Desgraciadamente Este señor Eliminó A nuestro héroe Del día Tras haber eliminado Al otro chetaco Menos mal Que los chetos No tienen espejo Retrovisor Porque si no Este hombre Estaría más muerto De hecho Debería de haber Estado agradecido Al pobre señor Anterior Cuyo nombre Ya ni nos acordamos Que le salvó La vida Porque el cheto Le estaba atravesando Las paredes ¡Atención! Que le guardan Poliquete ¡Ay Dios mío! Le acaban de abrir la puerta Atrás Esto es un sándwich En toda regla Why Rurranin ¿Por qué Rurru corre? ¿Por qué Coco corres? Debe ser primo de Forest Gam El personaje Que vamos a expectar Que sí Ha llevado la kill De gratis ¡Atención! Atención a la fea Que el señor Galápagos Ha vuelto Menudo flop Tweet Ojo al señor Galápagos Que le mete otro en la cabeza 12 kills Vaya enganchada En la cabeza De Galápagos Uno que ha vuelto Del gulag Y Galápagos Acaba siendo guachado Por otro Que tiene cuenta nueva Nivel 53 Cuenta nueva Cuidadito Tenemos otra cuenta nueva Que es el Why Rurru En fin El Forest Gam Este cutre Vamos a ver señor Vamos a explicar a este A ver si le encontramos Calla móvil No es hora de emocionar Alarmas Why Rurrunin Parece el nombre De un futbolista Why Rurrunin Madre mía Es verdad Había uno que se llamaba así Si es que de luego Atención Que está guachando un enemigo Que le ha dado un tiro En el culete Parece ser Cuidado Y le vuelve a dar En todas las panchas Y le vuelve a dar al otro Pero bueno Este tío no falla Una bala Les está dando a todo el mundo Y solo lleva los kills ¿Qué está pasando aquí Malolo? En este momento Es difícil saber Lo que está pasando Podría ser un set O puede que no Abre las putas estadísticas Recibido Voy a buscar las estadísticas De Why Rurrunin A ver si aparece Why Rurrunin Se le acerca un enemigo Si ya no ha ido los pasos Parece que él también lo oye Tiene alguien cerca Cuidado Según las estadísticas Este señor acaba de ganar A seis partidas Y lleva 19 horas jugada Huele a Cheto Huele a Cheto Cuenta nueva 19 horas jugando a Warzone Huele a Cheto Señoras y señores Acaba de matar A Headshot Online Huele a Cheto 19 horas jugando a Warzone Segundo Cheto De la partida Esto es ver Para creer Correctamente Señoras y señores Tenemos raza cazada Tenemos otro Cheto En la partida Cuenta nueva 19 horas jugando a Warzone Y ya llevas Seis partidas ganadas El Titán Madre mía Partidas de 11 12 kills 10 kills ¿A dónde vamos a ir A parar en Warzone? Parece ser que quiere tirar Un... Ah, por fin Tira el ataque aéreo Un coche que está echando humo No podía haber utilizado A veces de tirar aéreo Pero esto es la típica Estupidez Cerebrante No saben qué hacer Nuestro concursante Morirá como el otro Cheto Se ha refugiado Al lado del cuarto de baño Eso ahí es el mismo sitio En el que lo parieron Ya sabéis que los Chetos Siempre vuelven a casa A este le parieron Un váter Con sus trampas Y ahí vuelve Al lado del sanitario Vamos a ver Qué es lo que hace Parece ser que le gusta Reflecarse contra las plantas Ahí con las moscas Ay, perfecto Que se te peguen bien Esas moscas Hay que ducharse hermoso Antes de ponerse trampas Hay que ser mejor persona Pero bueno Fijarse cómo se queda inquieto Controlando a través De los sanitarios Decide moverse Parece ser que tiene El campo despejado Le matarán por la espalda Qué empeño tiene De pegarse a las paredes Y mirar a las piedras No hace esfuerzo Ni por mirar Ni en un solo momento Ha mirado al lado izquierdo El lado izquierdo Ahora lo mira Por primera vez No lo había mirado todavía Se queda ahí Como observando A través de las paredes Como si viera Sus enemigos A través del suelo La ratita Con cuenta nueva Encima es cobarde A pesar de sus trampitas Y de solo quedar Tres enemigos Tiene pinta De que encima El muy cobarde Va a acabar muerto Ojalá Va a esperar Ahora que se pegan Para ir a aprovechar La situación Coger altura Y guacharles Por detrás Madre mía El prefire Que le ha hecho Y huele a balas Inteligentes También Porque estaba disparando Al aire Le han dado todas A este tipo Rata y cobarde Solo queda La rata Contra otro La pregunta del millón es ¿El que queda Será más rata Que él? Y encima Va arrastrándose Por el suelo Poniéndose a cubierto Directamente del otro Va por el asaco Este se ha cansado Y va a sacar por él Se va a quedar aquí Metido en serio Y lo mejor Es que lo intenta Buscar con la pantallita ¿Qué hace? Esto es impresionante El tipo Disimulando a muerte Porque hay ocho personas Expectándole No vaya a ser Que nadie Si alguien Se dé cuenta De que tiene Una cuenta nueva Madre mía Decide franquear Ahora por la derecha Va a ponerse a cubierto Este no sabe Ni lo que hacer Con su vida Para disimular ya tanto Debe ser Que está nervioso Vamos a poner aquí Un poco de pulsaciones Debe estar nervioso El cheto No vaya a ser Que el hack Le falle ahora Está nerviosísimo Oiga Se lo acaba de marcar La pantallita Ya puede parar De disimular Ya puede A que lo matan A que lo matan A que lo matan Y encima Se pone a vacilar El cheto Encima El cheto Se pone a vacilar Al que queda Encima El cheto Se queda A vacilar Al que queda Y el otro Se queda Y el otro Se queda Escondido Y el otro Se queda Escondido Comiendo Que puta Vente Vuelta De partida Señoras Y señores Expectando Randos Número 15 Acabó Con 2-2 En victoria Del tramposo Trágico Pero cierto De partida 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 Gracias.